En memoria a mi primo hermano, hijo de mi tío Juan Andonio Fernández y Holanda Rivas, Juan Andonio Rivas, que le dio goce en el aniversario de su fallecimiento, quien nació un 11 de diciembre de 1953 y falleció el 17 de junio del 2009. Que Dios lo tenga en su santa gloria y resignación cristiana para todas las familias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video